Volver a mirar los 40 años de nuestra televisión. Y ahora amigos vamos a recordar a un grande de la música folclórica cuyana, de nuestras tonadas, nuestra música, y me refiero a Hilario Cuadros. En oportunidad, ya por el año 95 que hemos estado en Estados Unidos, nos encontramos con un sobrino de él, con Carlos Cuadros, y él nos relató respecto a su tío. No nos olvidemos que Cuyo es una de las regiones más exquisitas en cuanto a folclore se hable, en cuanto a las tradiciones, a su riqueza, en lo que significa la música y las letras, especialmente de nuestras tonadas, de nuestras cuecas, de nuestros valsecitos cuyanos, como así también del gato. Yo tengo la inmensa suerte de tener un apellido de un renombre muy grande a través de mi tío Hilario Cuadros. Por supuesto que trato de seguir su huella a través de la discografía y bibliografía que yo tengo en mi casa, que es muy, desde ya le digo que es muy, muy importante. Y no me cansaré nunca de decir que gracias a esa, yo diría, a esa manera de interpretar el folclore en aquellos años, mi tío allá por 1927 en adelante, es que en aquellos años se empezó a exportar música a Colombia. Es de allí que en Colombia cantan nuestro folclore, cantan nuestras tonadas, nuestras cuecas y es algo que impacta muchísimo. Es por eso que tengo el inmenso placer de poder decir que soy cuyano a través de mi tío Hilario, a través de Carlito Mombruno Campo en San Juan, a través del Negro Villavicencio o como los Arancibia Laborda o Arancibia Rodríguez de San Luis, que a través de Alfonso y Zavala que fueron integrantes de los trovadores de Cuyo, son lo que de alguna manera nos representan en el mundo, porque son figuras que se destacaron plenamente. Y ahora amigos, para despedirnos hasta el próximo archivo, qué mejor que con uno de los grandes temas de Hilario Cuadros, los 60 granaderos. En una camilla venciendo rinqueles y badeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon sobre las puertas cristalinas del yacimiento del mal, el árbol delante repuso sus fuerzas, y la honra generosa de los bizarros soldados del Tumerillo se perpiló a través de América hasta el estilo glorioso del Guayaquil. Prepárense para la primera vuelta, muchachos. Ante el guía, ante el grito reventó Se arrodillaba un guerrilleros Y robaban y robaban por la sangre De los grandes, los grandes, los grandes Enero, eran cendierán sesenta paisanos Los cendierán sesenta granaderos De la pañer al valiente escuñanos De los grandes, los grandes, los grandes, los grandes Enero, eran cendierán sesenta Y robaban y robaban por la sangre De los grandes, los grandes, los grandes Enero, eran cendierán sesenta Y los parece hacer mas que las vendidas Nuestro señor Que yo con sus encuentros mil cañones Toquen bien a los clarines de mi patria Y roquemos por aquellos corazones Que murieron por la Enseñe Azur y Blanco Y se van a 30 militas ¡No hay los pañuelos!